El Ismael El mensajero El creador produciendo Y poniendo autoridad Es tiempo de celebrar La vida hay que disfrutar Y llega Navidad Ay que felicidad Calorcito en familia Que alegría Olvida la patria Hoy no es el día Llega Navidad, se sacan los regalos Hoy poco al estar con los seres amados Vámonos hasta el marcado Disfruta la vida, olvida lo malo No guardes rencores, eso es pasado Mantén una sonrisa Viene un nuevo año, daño, dolores O un pasajero, la tormenta pasa Nada es eterno Es tiempo de celebrar La vida hay que disfrutar Y llega Navidad Ay que felicidad Calorcito en familia Que alegría Olvida la patria Hoy no es el día Queremos posada Dicen los peregrinos Saquen la piñata Y prendan el vino Abajo los regalos Que santa ya vino Todos contentos Jesús está en camino Y todo rumido Falta el nacimiento El calor en familia Un hermoso sentimiento No falta chocolate Y la abuela contintiendo No hay nada mejor Que estar conviviendo Es tiempo de celebrar La vida hay que disfrutar Y llega Navidad Ay que felicidad Calorcito en familia Que alegría Olvida la patria Hoy no es el día Saquen los buñuelos La olla de tamales También hecha empurrado Pa' aliviar los males Junto con los quejitos Esos son especiales O el cafecito Pa' no congelarte Tráigas el pan Vamos a engordar Fecha de sembrina En la dieta Pa' enero va a empezar Yeah Ismael pa' Es tiempo de celebrar La vida hay que disfrutar Y llega Navidad Ay que felicidad Calorcito en familia Que alegría Olvida la patria Hoy no es el día Hay que recordar Los que ya partieron Están presentes Y hoy nunca se fueron Están las estrellas Brillando en el cielo No los olvidaré En mi corazón Lo llevo Deja tu mensaje de paz Deja lo negativo Y vive a full Siempre está optimista Esta debe ser la actitud Si siempre te recaes Encuentra la luz Que el de arriba No te dejan Y lo sabes tú Yeah White Music Hoy no es el día Es tiempo de celebrar La vida hay que disfrutar Y llega Navidad Ay que felicidad Calorcito en familia Que alegría Olvida la patria Hoy no es el día No te dejan No te dejan No te dejan Si siempre te dejan No te dejan Muchas gracias Si siempre es Si siempre te dejan Encuentra Hoy no te dejan